Música Me van a dejar dirigir ahora Música Tratamos como de separarlo, ¿cierto? O sea, de tratar de hacer, por ejemplo, capturas o ingestas en una máquina y ya composición en otra máquina Tengo dos monitores principales Uno, este, es el que llamamos el canvas Cuando tenemos el material ingestado, por decirlo, ha sido capturado Hacemos los consolidados y pasamos de esta máquina al otro componedor El Premier es bastante ágil para importar archivos porque los importa y la conformación del archivo es bastante rápida, sí o no Consolidar es que él coge el archivo y lo convierte como a un medio legible para él, ¿cierto? Este es un Mida Composer Tiene pues como particularidades el Ray Utility Que este es como lo que trabaja solamente la memoria En este caso, este módulo de memoria es de 2.5 teras Este se llama NitrisDX Es como el que controla toda la gestión de video Y ya el computador que sería pues la máquina que el cerebro que administra todos esos periféricos Nosotros aquí tenemos unos filtros que nos ayudan mucho a la corrección de color Nos lo hacen muy bien, pues, pero son filtros adicionales Y que funcionan inclusive por fuera de la plataforma y simplemente se linkean Hay unos muy buenos Que son los Magic Bullet de Red Giant Aunque es una plataforma aparte, está trabajando en línea con el software de edición Entonces, aquí, por ejemplo, en este Magic Bullet es bacano Porque es como bastante amable, como el paso a paso Con el Final vos no tenés solamente Final, ¿cierto? Tienes Final, tenés Color, tenés el Motion y tenés el Soundtrack Este sirve para corregir audio Para hacer animaciones en Motion Pues esta nos da la posibilidad pues del trabajo con After Effects Entonces, aquí lo que hicimos fue que traímos un computador que es diseñado para gamers Que de alguna manera nos da todas las posibilidades para diseño de efectos Por decir algo, vos tenés tu secuencia de edición en Premiere Pero necesitas hacer algún arreglo de postproducción, de graficación ¿Cierto? Adobe tiene una vaina que se llama el Dynamic Link Que lo que hace es linkear esas secuencias y adaptarlas a su lenguaje Y son camellables, entonces vos podés decir algo A este plano hay que hacerle un tracking por decir algo, ¿sí o no? Entonces vos tenés tu tracking tan y volvés y lo traes a Premiere Sin estar renderizando ni nada, sino que simplemente se comunican Siempre ha sido un problema el render De, por ejemplo, vos terminaron un proyecto y tenés 150 efectos que renderear Entonces, o lo renderías uno por uno cada vez que lo haces O al final haces un master render de todo Con final en tres clips llegas a algo que necesitas En Avid necesitas dos clips, tres comandos y un enter Yo digo que las plataformas son hechas y diseñadas para las necesidades de cada usuario Solo ver Avid ya te abruma, ya te asusta Uno ve Avid y uno, que es un entorno de trabajo muy agresivo El Avid es de esas personas que son muy tesas, pero son muy calladas y muy psicorrígidas, ¿sí o no? Si por decir mi trabajo no es tan rápido, no tiene que ser tan industrial Yo me puedo tomar el tiempo, por ejemplo, de trabajar en un Vegas El Vegas es bacano, es como de soñador Si yo puedo, por ejemplo, tener un poquito más de velocidad Si necesito un poquito más de agilidad Entonces ya puedo tener, qué sé yo, un final El Premier es como esa persona ambiciosa Que quiere salir adelante, ¿sí o no? Yo pensaría que lo mismo del final Lo que pasa es que el final vendría siendo un personaje un poco más yuppie, pues ¡Gracias!